Tú no te puedes expresar ahí con una ideología diferente a la que tienen ellos. Me acabo de encontrar aquí en TikTok al impresentable, a mi imitador número uno. Lo único que yo soy un poquito más oscuro y él es un poquito más claro y él hoy no tiene puesto espejuelo. Pero este es mi imitador. Míjate, míjate. Él es el doble mío, es la copia mía. Lo único que es una versión comunista, yo soy una versión gusana, una versión contrarrevolucionaria. Pero ahí lo pueden escuchar hablando tontería, diciendo donde Miami no se puede hablar. Eso es falso. Yo soy un ejemplo de que en Miami digo lo que me da la gana. Y yo siempre vivo en Miami. Y todo el mundo me ha visto aquí en Miami y digo lo que me da la gana. Pero quiero recordarle el impresentable este. Que si lamentablemente los cubanos hemos ejercido la violencia, ha sido porque los que nos obligaron a ejercer la violencia es la dictadura que él defiende. Que no creo que la defienda mucho, solamente por interés, por dinero y por quedar bien con un grupito que no sé para qué. Pero el maestro de la violencia es la dictadura. Y nosotros lamentablemente todavía no hemos perdido ese odio que se nos inculcó al que piensa diferente. No lo hemos perdido. Yo lo perdí. Pero mucha gente no. Porque eso fue parte de lo que la dictadura nos enseñó desde chiquito. Que con el enemigo no se dialoga. Al enemigo se elimina. Y no es el enemigo, sino es el contrincante, el opositor, la persona que piensa diferente. Entonces, hacer ver que nosotros en Miami, los cubanos que vivimos en Miami, somos los violentos. Es falso. Ahí están las retaídas de videos. De cómo la dictadura ha tomado a ese pueblo para golpear a su compatriota que piensa diferente. O ya se le olvidó aquello de la orden de combate estadada. ¿Y contra quién fue? Fue contra el pueblo desarmado. Que esa dictadura que tú defiendes quería asesinar. Entonces, no espere de que todo el mundo cambie y no espere de que todo el mundo sea diferente. ¿Ok? Mi imitador. Es mi imitador. Míralo, míralo, míralo. Está el candahítito. Está el candahítito. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. El impresentable. Míralo, míralo, míralo.